Les recuerdo que este es el grupo de municipios y sector público y si quieren moverse al otro grupo, si pertenecen al otro grupo hablen con Belén, perdón, hablen con Cristel para que los transfiera En esta sesión no vamos a usar Mentimeter, en la nuestra de municipios no vamos a usar Mentimeter, así que vamos a hacer toda la interacción por el chat por si acaso, los del otro grupo que son los de ciudadanía ellos sí están usando Mentimeter, para que no se confundan así que nos vamos a enfocar solamente en el Zoom Bueno, en esta presentación vamos a ver acciones lo que estaban preguntando antes, ¿verdad? Acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático gestión del carbono municipal a través del sistema de certificación ambiental de municipios, el SCAM las formas de financiamiento y reconocimiento y también algunas iniciativas de ciudades por el cambio climático a las cuales su comuna se podría unir así que esta información es interesante para generar comunidad, ¿verdad? interactuar con otras comunas Me gustaría confirmar que alguien me confirma por el chat o por el micrófono, que me están escuchando y me están viendo Bueno, entonces veamos acciones que tienen que ver con el inventario de emisiones de la región y que son interesantes para un municipio de forma que reduzca su huella de carbón y se adapte al cambio climático Y partamos, por supuesto, por energía porque ustedes vieron en la en la diapositiva de la huella de carbono que hay muchos, muchos contribuyentes que están asociados a la energía El primero donde salió un edificio era asociado a la energía eléctrica Luego también teníamos después la energía eléctrica de los edificios residenciales la energía eléctrica de los edificios comerciales la energía eléctrica de las casas, ¿verdad? Entonces hay mucho de la huella de carbono del país y de la región que tiene que ver con el consumo de energía Y ahí, bueno, la primera recomendación esta recomendación parece un poco aburrida de generar un diagnóstico y hacer un plan energético para implementar en la comuna pero la verdad es que esto, hacer un plan energético es una buena primera acción para aquellos que no han empezado todavía porque permite planificar planificar los proyectos, planificar los costos asignar presupuestos y todas esas cosas y además permite que los planes incluso podrían tener una proyección más allá de un solo alcalde Entonces también le da un poco más de continuidad al trabajo Una acción concreta que ya sabemos que muchos municipios ya han experimentado y que sabemos que tienen retorno sobre inversión es el recambio del alumbrado público por sistemas de eficiencia energética ya sea luces LED, ¿verdad? Por ejemplo o por la energización con paneles solares En ambos casos, en el caso de las LED yo estoy reduciendo la huella de carbono de la electricidad ¿verdad? Porque estoy consumiendo menos Estoy consumiendo menos electricidad Por el lado de los paneles solares yo me deshago del consumo eléctrico del país Y para que ustedes lo sepan a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho como país para tener una matriz eléctrica más limpia todavía el 50% de la electricidad que consumimos viene de carbón, de diésel, de combustibles fósiles Entonces, no basta con electrificarse, digamos como que hay que limpiar la matriz propiamente tal Y lo interesante es que desde la ley de Nermetering y el radiodiseño del sistema eléctrico ahora todos podemos contribuir a limpiar esa matriz eléctrica instalando paneles solares y una idea es instalar paneles solares, por ejemplo en el edificio consistorial y promover los paneles solares dentro de la comuna juntas de vecinos, etc. Y también promover la instalación de tecnologías de eficiencia energética en los hogares Buenas prácticas de eficiencia energética como apagar, desconectar los enchufes ¿verdad? Apagar la luz tener tal vez una zapatilla que uno desconecte todo de una sola vez este tipo de hábitos que ya los conocemos desde hace mucho tiempo pero que de repente no todos los implementamos pueden ser buenas medidas A nivel de la oficina del edificio consistorial otras medidas son, por ejemplo reconfigurar las impresoras y los equipos para que tengan un modo de baja energía cuando nadie los está usando y rediseñar la forma en que tenemos conectadas las cosas para que no se nos quede conectado el cargador de celular y otros detalles y uno dice bueno, estas cosas son tan chicas sí, pero no porque tenemos que considerar no sé, por las comunas de la región metropolitana tienen 300.000 habitantes ¿verdad? Yo hago muchos chicos hacen muchos pocos hacen un mucho como dice mi papá si hago pequeñas acciones pero las multiplico en toda la comuna las multiplico con una gran cantidad de gente entonces sí se empieza a notar los efectos pero lo más grande entonces sería para una comuna es este plan energético y el tema del recambio del alumbrado público con el tema de residuos los residuos a nivel global a nivel del planeta aportan con más o menos un 6% de gases de efecto invernadero y buena parte de ese 6% viene en verdad no de las botellas plásticas no de los reciclables viene de los residuos orgánicos entonces la gestión del residuo orgánico efectivamente tiene un efecto muy positivo en la huella de carbono de la comuna por supuesto que aumentar los puntos verdes los puntos limpios de la comuna que reciban material orgánico o incluso que no lo reciban pero eso va a permitir empezar a segregar los residuos porque yo no puedo compostar el material orgánico que viene con una botella adentro entonces eso ya le facilita a los vecinos de la comuna que empiecen ya con una cultura de la segregación de los residuos hay comunas que ya lo han experimentado y tienen sistemas de recolección diferenciada de residuos orgánicos hay algunos ejemplos bastante emblemáticos en la región metropolitana también no me acuerdo era el nombre de la comuna pero me acuerdo que no era una comuna de las típicas no era ni Provivencia ni la reina era otra comuna de la región la erradicación progresiva de basurales clandestinos es clave ¿por qué? el que haya estado en un basural clandestino sabe que se siente como un olor pesado en el aire incluso a veces se siente un poco olor a gas bueno ese pesado del aire eso es metano y el metano es un potente gas de efecto invernadero entonces en la medida que yo erradico los basurales clandestinos evito que se libere este metano que se libere de estos gases de efecto invernadero de forma totalmente descontrolada la atmósfera además que tiene otros efectos positivos como por ejemplo evitar los incendios ¿verdad? y mantener la comuna más limpia evitar los vectores entre otras cosas para la biodiversidad también también el municipio puede hacer cosas también tienen que ver con ubicar los basurales que están los clandestinos pero que están en puntos críticos o sea estamos hablando de esos basurales que están cercanos al borde de un río de un estero ¿verdad? donde la lluvia cae y se lleva la basura y el estero se lleva la basura y eso me contamina el agua etcétera otra cosa que se puede hacer es desarrollar un catastro de humedales o quebradas priorizando esos que tienen mayor relevancia para la comuna y crear un plan de conservación y también les quiero comentar un ejemplo que vimos en el lanzamiento de esta serie de talleres que pueden ver en YouTube está ahí público que es el ejemplo del parque Maguida de la Reina donde ellos definitivamente protegieron un sector de la comuna para cuidar de la biodiversidad ¿verdad? y tienen como este pulmoncito verde dentro de la comuna entonces eso también puede ser una buena idea para aquellas comunas que tengan este tipo de espacio y lo otro es desarrollar un plan de conservación para especies seleccionadas de la comuna o sea la comuna podría tener como una mascota estas dos tres especies las vamos a cuidar y con eso cuidando esas dos especies en verdad se cuidan ecosistemas completos porque para que ellas vivan necesitamos muchas otras cosas entonces eso también ayuda bastante y por qué es importante cuidar la biodiversidad para el cambio climático es porque los ecosistemas saludables nos ayudan a sacar gases de efecto invernadero del aire entonces eso también permite que baje la huella de carbono de la comuna temas de agua largamente hablado verdad sabemos que estamos en problemas en la región una cosa que el municipio puede hacer es generar un diagnóstico del estado de las principales micro cuencas de la comuna o sea estamos hablando de pequeños esteros de quebradas de estos lugares donde se acumula el agua y ver en qué estado están están llenos de basura están construidos encima en qué estado están y cómo el municipio puede ayudar ¿por qué? porque a medida que nosotros permitamos la infiltración del agua en el suelo vamos a tener más agua disponible para la región entonces implementar cuidar la salud de las quebradas si están erosionadas implementar pequeñas obras ¿verdad? de infraestructura para evitar la erosión para que se recupere el suelo todas esas cosas ayudan a infiltrar agua al suelo que después va a facilitar que haya más agua en la región se puede también hacer cambio de aparatos para aumentar la eficiencia hídrica en hogares para que la gente use menos agua y hacer proyectos más grandes que un municipio ya puede hacer como por ejemplo el tema de reutilización de aguas grises y esto se puede usar para arriba de áreas verdes si querés no estoy y eso me permite usar una agua reciclada que me libera recursos hídricos nuevos para la población pero yo todavía puedo mantener las áreas verdes de la comuna porque si no no tengo cómo regarlas tengo que cambiarlas definitivamente ya les vamos a mostrar algunos ejemplos de eso transporte cuando pensamos en transporte pensamos al tiro en electrificación en hidrógeno verde en nuevas tecnologías en mucha inversión pero la verdad las cosas es que cuando uno hace gestión del cambio climático lo mejor que puede hacer es ser radical en sus soluciones o sea como yo elimino esta fuente de emisiones y en el caso del transporte una forma en la que la municipalidad puede eliminar transporte es virtualizar trámites y de esa forma la gente va a necesitar transportarse menos a los edificios de la municipalidad para hacer los trámites que tiene que hacer y esto también evita papeleo ayuda con el seguimiento de cada uno de los casos no se pierden papeles tiene un montón de ventajas por supuesto que se pueden construir ciclovías la región metropolitana tiene la gran ventaja de ser relativamente plana en comparación al resto del país y ahí se pueden entonces ustedes pueden construir ciclovías todavía me imagino que hay comunas más seguramente en la periferia de la región donde la bicicleta todavía se usa harto y ahí es bueno ya generar la ciclovía incluso antes antes de generar las grandes carreteras porque ya está hecha o sea es algo que existe y cuando yo venga a reformar todo esto voy a tener que considerar que hay una ciclovía ahí hay muchos kilómetros de ciclovías en la región metropolitana en las regiones en las comunas más del centro tenemos servicios de bicicletas ¿verdad? tenemos hartos hartos ciclovías que conectan varias comunas y eso entonces es una actividad que se puede seguir fortaleciendo las ciclovías me ayudan en hartas cosas porque no uso combustible para moverme y tampoco genero contaminación ambiental entonces se me limpia el aire la gente hace ejercicio más saludable gasto menos después en salud pública ¿verdad? porque la gente está más saludable así que tiene hartas ventajas incentivar el uso del transporte público ustedes son unos afortunados en este país de tener un tremendo sistema de transporte público aunque tengan sus problemas yo lo sé todos más digamos pero con respecto al resto del país es una tremenda infraestructura y oportunidad que ustedes tienen de incentivar el uso del transporte público y lo que ya decía el Sereni aumentar la flota de transporte de cero o bajas emisiones en verdad no hay no hay transporte de cero emisiones hay transporte de menor emisión que son aquellos que no usan combustible interna que no usan combustibles para moverse combustible fósil y también podemos afectar las viviendas por ejemplo promoviendo la aislación térmica en viviendas como veíamos al principio de la presentación el cambio climático nos va a traer extremos de temperatura va a ser cada vez más calor pero también los fríos van a ser más intensos las humedades van a ser más intensas entonces la medida que yo tengo bien aisladas las viviendas eso me permite usar menos aire acondicionado en el verano y menos calefacción en el invierno y ambas cosas me reducen la huella de carbono en la comuna aumentar el número de áreas verdes y el arbolado público y privado una comuna miren uno puede salir a la vereda de su casa y plantar un arbolito pero una municipalidad puede plantar cientos miles de árboles de una sola vez y eso genera corredores biológicos eso genera pequeños ecosistemas para los pajaritos para los insectos etcétera me baja la temperatura del suelo porque los árboles reflejan la luz del sol y tengo aceras veredas que son más fresquitas en el verano entonces tiene varias ventajas además que me ayudan a limpiar el aire que en Santiago siempre es un problema sobre todo en invierno entonces aumentar esta es una actividad que se puede hacer que puede ser muy potente y se puede hacer más potente si se usan especies nativas el bosque esclerófilo que tenemos en la zona central es bastante resistente a la sequía entonces promover ese tipo de árboles ahí la gente se va a familiarizar más con las especies autóctonas ¿verdad? y vamos a tener vamos a tener los árboles que los pajaritos que viven en esta región están acostumbrados a tener se pueden promover las fachadas los techos o las azoteas verdes en los edificios ¿verdad? hay varios ejemplos dentro de la región de superficies verdes yo les digo así como de términos genérico y estas superficies verdes lo interesante que tienen es que también me sirven como aislación también me permiten regular la temperatura dentro del edificio así que es una una medida interesante de aislación térmica y por supuesto la instalación de sistemas solares térmicos o fotovoltaicos dentro de la comuna ya sean los edificios de uso público o en las en las viviendas además de eso les tenemos una tremenda noticia que es que desde noviembre en adelante van a estar disponible en la academia Adriana Hoffman de forma gratuita y para el que quiera ingresar tres cursos de carbón neutralidad que ustedes van a poder usar para capacitar gente nueva que llegue a la municipalidad porque vamos a tener un curso de municipalidades para conversar con las empresas y trabajar en conjunto va a haber un curso específico para empresas y para capacitar a todos los vecinos porque vamos a tener un tercer curso que está hecho para la ciudadanía así que estos tres cursos de carbón neutralidad van a estar disponibles en la academia de formación ambiental Adriana Hoffman desde noviembre de 2021 un poquito más gestión de carbono en las comunas de Chile ustedes ya conocen el SCAM la mayoría de ustedes lo conoce es un sistema que es integral y es voluntario permite que la comuna se transforme en un modelo de gestión ambiental ¿verdad? requiere participación ciudadana por ejemplo con los comités ambientales comunales ya 45 comunas de la región ya casi todos estos son parte del SCAM y tiene niveles de certificación entonces la idea la idea del SCAM es que ustedes se mantengan por supuesto en el sistema en certificación básica por ejemplo tenemos a Peñaflor en la Interimpedia contamos con Macul en certificación avanzada y de excelencia la Pintana creo que la Pintana era el programa de recolección de residuos orgánicos si no me equivoco en excelencia sobresaliente está lo barnechea y luego tenemos un nivel que queremos mostrarse lo que es el nivel de gobernanza ambiental climática este es el nivel en el cual ustedes ya van a estar gestionando el cambio climático y tiene tres tres etapas tiene el apresto la implementación y la consolidación y ojalá que todos ustedes llegaran al nivel de gobernanza ambiental climática comunal porque quiere decir que van a estar gestionando también el tema de cambio climático como parte de los ejes de la comuna aquí por ejemplo está Colina pero si hay alguno si hay alguna comuna que esté aquí que no ha podido acceder al SCAM porque es muy difícil porque es súper exigente se creó recientemente y está en piloto un sistema simplificado que se llama SIAM y el SIAM es como una preparación para el SCAM y está orientado para municipios aislados o con baja dotación de personal la idea es ayudarle al municipio a fortalecer la gestión ambiental e instalar una gestión ambiental institucional que esté sistematizada estandarizada que sea participativa y por supuesto que vaya aumentando en el tiempo con la realidad comunal y tiene solamente dos niveles tiene preacreditación y acreditación y algunas ventajas como por ejemplo que tiene un subsidio máximo de un millón de pesos para empezar con esto de la gestión y tiene más apoyo del ministerio del medio ambiente tiene más acompañamiento porque estas comunas se entiende que son más que lo requieren que tienen menos personal disponible para el tema ambiental María Pía Hola Pía Hola Sí, disculpa que te interrumpa lo que pasa es que el último nivel del SCAM en el anterior donde estaba Colina si lo podrías detallar un poquito más Sí, claro Sí, sí entonces este nivel de gobernanza ambiental climática comunal es la máxima certificación que tiene el SCAM y la idea es es que ustedes estén gestionando bueno todos los temas que ya venían gestionando en el SCAM pero además el tema del cambio climático con algunos ejes y unos se llaman es como un sello de la comuna lo interesante de esto es que ya requiere un nivel de participación mayor o sea ya no solo el CAC hay que ser una mesa que tiene a la ciudadanía tiene a empresas tiene la academia ¿verdad? tiene tal vez colegios que la idea es esa es la palabra vocación que es colaborar y definir esta vocación ambiental comunal y ahí me parece son cinco vocaciones que tienen que ver con los temas que les mostrábamos antes que son energía vivienda residuos cambio climático y ahí se define una vocación ambiental comunal eso quiere decir que la comuna va a profundizar con acciones específicas para ese tema y por supuesto que todos los que conocen a Carlos del sistema SCAM Carlos les va a proporcionar toda la información posible y todo el apoyo porque el interés es que ustedes lleguen a este nivel de gobernanza ambiental y por supuesto si hay algún colega de Colina sería bueno si puedes compartir su correo electrónico para que estén todos conectados la idea de este evento también es que todos conectemos y quedemos atentos y nos ayudemos entre todos antes de que pasemos a la parte de interacción les quiero mostrar algunas formas de financiamiento que es lo que siempre falta recuerden que por supuesto siempre se puede trabajar con fondos propios pero el gobierno regional también tiene fondos para las comunas para implementar temas de medio ambiente el propio SCAM el SCAM de hecho cuando llegan al nivel de gestión climático ambiental eso les da puntos extra para conseguir financiamiento entonces en la medida que ustedes van subiendo van llegando a ese nivel van a estar más favorecidos para obtener aún más financiamiento para implementar acciones dentro de la comuna recuerden que está el fondo para el reciclaje y ayer teníamos de invitado especial desde Coquimbo a la encargada del SCAM y ella nos contaba que se han ganado dos fondos para el reciclaje gracias a que tienen este nivel de gestión ambiental climática los ministerios tienen fondos también para las municipalidades y eso depende del proyecto que ustedes tengan está el fondo de protección ambiental que ahí pueden entrar también las juntas de vecinos los colegios está el programa Euroclima que financia estos eventos por ejemplo que también tienen actividades para municipios se puede postular un proyecto y hay por supuesto que otras formas de financiamiento así que ahí hay varias lo que sí los proyectos que postulan tienen que estar ligados a los compromisos de la NDC entonces hay varios compromisos yo les mostré en la presentación anterior les mostré dos tres pero la medida que ustedes conectan con los compromisos de la NDC entonces es más fácil que se ganen los financiamientos por eso es bueno que tengan a mano la NDC para que vayan asociando los proyectos que tengan a esto y los vayan justificando para terminar esta presentación les quiero mostrar algunos grupos de ciudades por el clima a las cuales se podrían unir para tener más apoyo que es el primero es la red chilena de municipios ante el cambio climático que está abierta a todos los municipios del país entonces y la idea es impulsar la cooperación la capacitación el intercambio de las comunas en materia de cambio climático entonces ahí si necesitan por ejemplo yo sé que siempre es difícil tener como las capacidades apropiadas dentro de los equipos que se yo ser parte de la red chilena de municipios ante el cambio climático les puede facilitar encontrar colegas en otras comunas que les puedan entregar conocimientos y entre todos por supuesto tener acceso a más capacitación los miembros de esta red trabajan para aumentar la capacidad adaptativa al cambio climático a través de la acción local entonces es súper importante que las comunas se van a ver afectadas ya se están viendo afectadas por el cambio climático y hay que adaptarse además de reducir los gases de efecto invernadero hay que encontrar nuevas formas de funcionar para unirse tienen que definir un punto técnico y comunicacional firmar el convenio que tienen y crear un perfil climático que se hace directamente con ellos otra alternativa es el pacto global de alcaldes por el clima y la energía que es la alianza mundial para el liderazgo climático de las ciudades que están luchando por supuesto contra el cambio climático e impulsan la acción climática en las comunidades para unirse a este tienen que firmar una carta de intenciones de unirse al al covenant y eso es todo firman la carta de intenciones la mandan y ya son parte del pacto global así que ese es como el menos tramitoso de implementar la COP25 dentro de la COP25 se creó el programa Race to Zero que es el que les voy a presentar ahora y dentro de ese hay como una una subdivisión que está orientada a ciudades la idea es tener una coalición de ciudades que estén comprometidas con el establecimiento de objetivos basados en la ciencia ¿por qué es importante esto? porque hay muchas veces las organizaciones se ponen objetivos que que suenan bonitos pero que en verdad no tienen mucho que ver con cambio climático entonces la idea es que las municipalidades se pongan objetivos de gestión climática que estén basadas en ciencia y aquí está el procedimiento para unirse tienen que firmar un formulario de compromiso explicar las medidas que ustedes quieren implementar dentro de la ciudad hacer una planificación de la acción climática y por supuesto informar el progreso dentro del programa para ver cómo va el C40 bueno esto es para las mega ciudades del mundo y ustedes pueden hacerlo porque la gran el gran Santiago digamos las que están incluidas dentro del Gran Santiago pueden entrar dentro del C40 Santiago por el momento está dentro de la red y finalmente está el ICLEI pero el ICLEI requiere un pago entonces por esto esta la dejamos hasta el final que es una una asociación de gobiernos locales que se dedica al desarrollo sustentable o sea que es más amplio que cambio climático y tiene sí ya varios miembros tiene 1500 regiones y ciudades en 100 países entonces bastante más amplio y lo que ellos prestan es apoyo para el desarrollo de políticas y acciones por la sustentabilidad para unirse hay que contactar al ICLEI firmar los términos de afiliación pagar la anualidad que tiene la comunidad y anunciar la adhesión al ICLEI y eso es todo entonces ahora si les voy a ahora si me encantaría responder sus preguntas si quieren los que tengan posibilidad de abrir su cámara por supuesto que abranlas ok pues aquí les mando ahí estaba la pregunta que me estabas haciendo María te acabo de mandar las los ejes que pueden tomar las comunas siempre se me envía la palabra bueno entonces me gustaría saber de ustedes me gustaría que compartiéramos por algunos minutos cuáles son las actividades que ustedes tienen en cambio climático dentro de sus comunas a ver si tal vez podríamos tener como un ejemplo por comuna de actividad de cambio climático para que vayan compartiendo sus experiencias tal vez podríamos partir por Jocelyn Jocelyn ¿de qué comuna eres? o servicio público de la municipalidad de Peñalolén de la área de medio ambiente y cuéntanos Jocelyn ¿cuáles de de las actividades que tienen en la municipalidad? ¿cuál dirías que es tu favorita que tiene que tiene que ver con cambio climático? Bueno en ese sentido nos hacían mucho sentido las cosas que hablaste con respecto a los compromisos de la ciudad actualmente somos parte de la red de municipios por el cambio climático del pacto global de alcaldes por el clima y la energía y también el reporte que tiene que tiene que ver con CDP ya también ahí que podemos reportar todas las acciones climáticas y energéticas de la comuna que también me parece como algo súper relevante que tuvimos que hacer también hace poco en donde ahí indicamos todos los compromisos y todo lo que se ha venido haciendo en muchas materias tanto de mitigación adaptación etcétera es muy complejo y sirve mucho para visualizar como el panorama general de lo que está en la comuna qué cosas se tienen que seguir avanzando y en los indicadores en general que se usan a nivel internacional eso encuentro que es como muy positivo el CDP por otro lado te quería hacer una consulta esto es principalmente con las cosas que yo he notado que existe mayor complejidad esto es con respecto a los inventarios a nivel territorial o a escala comunitaria que considero que es súper difícil como estimarlo yo había hecho la pregunta anteriormente si es que existe como una mirada en el corto mediano plazo de que el inventario nacional de gases de efecto invernadero considere un nivel más desagregado que niveles regionales y restos de las regiones porque nos encontramos generalmente en que en la fase de diagnóstico de ver lo que emitimos como comuna es muy complejo encontrar la información para lograr hacer un inventario a nivel comunitario a nivel territorial más desagregado como si están avanzando en algo con respecto a eso miren esto no estaba planeado esta Jocelyn no es un palo blanco pero quiero invitarlos nuevamente a que se unan al taller de hoy día a las 3 de la tarde porque justamente el programa Huella Chile ha desarrollado una metodología para el cálculo de huella de carbono territorial y hoy día de 3 a 5 la van a estar enseñando así que si todavía no se han inscrito en el taller de hoy día a la tarde y tienen interés en saber la huella de carbono de su comuna entonces inscríbanse en el link le voy a pedir a Belén que me ayude que les ponga el link en el chat para que les quede más fácil estar directo ahí al formulario de inscripción es genial si me inscribí hace un rato muchas gracias entonces ahí van a tocar ese tema sí sí ahí se va a tratar el tema de la huella de carbono territorial ah ya súper bueno porque como te dije creo que una de las grandes complejidades porque si queremos avanzar en medidas para poder mitigar es primero importante saber en dónde estamos eso muchas gracias excelente jocelyn muchas gracias y que gran que grandes actividades que están llevando en Peñalolén informe del CDP es como grande así que felicitaciones Liliana te gustaría continuar presentarte y contarnos como cuál es tu actividad favorita en cambio climático de tu comuna ah perdón buenas tardes ya yo soy enfermera enfermera del hospital Santiago Oriente el hospital Tisnes de Peñalolén entonces nosotros junto con Daniel Vergara que está por ahí estamos empezando y estamos haciendo camino donde no hay entonces en este sentido Jocelyn por ejemplo Jocelyn es yo creo que el enlace de lo de lo poco que estamos haciendo o iniciando para cambio climático porque el reciclaje es gracias a las gestiones que hace la municipalidad de Peñalolén entonces esta es la punta de lanza oye Liliana que fantástico entonces tenemos un hospital con interés en cambio climático te recomiendo que también vayan al taller de la tarde porque también van a tener dos salas de trabajo una para municipalidades y otra para organizaciones y ustedes podrían calcular la huella de carbono del hospital a través del programa Huella Chill también en eso estamos de hecho la invitación de este taller viene a raíz de las gestiones que estamos haciendo como servicio metropolitano oriente nosotros el hospital es el hospital piloto del área oriente buenísimo ya fantástico fantástico y también las las iniciativas que mostré al final que se pueden unir los municipios también hay algunas que son para organizaciones como el Race to Zero también pueden inscribirse ahí y tener un compromiso climático no en el que es Cities Race to Zero pero en el Race to Zero general ahí se pueden inscribir también los hospitales y otras organizaciones así que te lo dejo como dato para que lo veas después claro porque estaba sentía un poco que tiene como un poco el cariz esta esta área que es un poco como para municipalidades con ese color que nosotras es ligeramente distinto pero gracias pero de todas maneras algunas de las cosas que vimos hoy día les sirven así que qué bueno que estuviste en esta sesión gracias María cuéntanos de dónde vienes y qué están haciendo en cambio climático Hola del MIMBU estoy en la Secretaría de Construcción Sustentable así que no sé si estoy en el grupo adecuado pero como de instituciones públicas me quedé acá ah tú estás trabajando con la Paola Valencia sí ah ok perfecto bueno del MIMBU necesitamos toda la ayuda posible toda la ayuda del mundo para que nos ayuden con energía solar para las viviendas mejor aislación ahí tuviste que puse hartas cosas de lo que están haciendo que tienen que ver con vivienda tal vez le podrías contar a los a los colegas de las municipalidades si el MIMBU tiene algún programa específico para ellos para ayudarlos con la gestión del clima específico para municipalidades bueno todo se ve a través de Serviu las distintas postulaciones y eso depende de las regiones a veces pero en general los DS10 que son los subsidios de viviendas rurales han incorporado muy de buena manera todo lo que es la construcción sustentable con aislación térmica sobre todo hacia el sur hay muy buenos proyectos y cada vez se están incorporando más así que si los municipios a través de las juntas de vecinos que tienen o las agrupaciones sociales se pueden acercar a los servios y trabajar en conjunto con ellos felices fantástico gracias María por esas noticias QMAR ¿te gustaría continuar? ¿cómo están? Sí yo trabajo en la Comisión Nacional de Energía así que estaba escuchando con mucha atención siempre trato de estar involucrado en todos estos trabajos y talleres trabajamos muy cerca con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Energía en la planificación de largo plazo y factores de emisión y cosas así así que totalmente disponible QMAR ¿tu afiliación me la puedes repetir por favor que no alcancé a escucharla? En la Comisión Nacional de Energía Ah ok perfecto ¿y tienes alguna noticia que compartir con los colegas de las municipalidades tal vez algún programa algún financiamiento el que tengas conocimiento? Bueno no sé si todos lo saben la Comisión Nacional de Energía es el regulador del sector entonces nosotros vemos principalmente todo lo relativo a la legislación de medio y largo plazo en conjunto con el Ministerio lo que sí les puedo contar es que desde el área que yo lidero estamos encargados dentro de diferentes temas que vemos en todo lo relativo a la participación ciudadana y dentro de eso hemos hecho diferentes desarrollos que yo creo que podemos compartir aquí les voy a enviar algunos enlaces para que los vean y desde el punto de vista municipal o para los temas de cambio climático van a encontrar diferentes fuentes de información nosotros para los Ceremis en su momento les desarrollamos la segunda plataforma que ven ahí que es Energía Región entonces en donde más puedo ayudar es en la entrega de información en términos de emisiones en términos de factores de emisión en términos de generación composición de la matriz capa de instalada evolución de la electromovilidad todo lo relativo a la información energética pasa por nosotros pasa por mi equipo fabuloso que bueno entonces tal vez los que quieran ir compartiendo su experiencia con los demás colegas pueden ir dejando también su correo en el chat recuerden que este chat es solo para este grupo así que estamos todos en este mismo equipo ya si hay lo que necesitan hay mucha información a nivel comunal entonces si necesitan orientación porque están buscando algo o alguna guía ahí me les voy a dejar un correo en torno a la vez fabuloso muchas gracias vale Amalia ¿estás por ahí para compartir tu experiencia en cambio climático? no parece que no Nora ¿te gustaría continuar? nos quedan solo 3 minutitos así que voy a alcanzar a llamar a solo una persona más una pregunta el taller de la tarde mientras como todavía no se conecta hay como gente que no está pero el taller de la tarde porque yo me inscribo igual pero estoy me estoy dando cuenta que está más enfocado en análisis comunal ¿no? como no tanto en algún análisis más más macro o o nacional o personal o algo así ¿no? claro es para la huella de carbono territorial entonces este es el esfuerzo subnacional que está haciendo Huella Chile para el tema de la huella de carbono perfecto ya bien yo no creo que esté entonces en la tarde pero pero era para confirmar no entonces podemos seguir tal vez con Daniel hola bien ¿cómo estás? bien ¿y tú? para todos bien también oye buena la presentación nada estaba pensando como que es que poder aportar en este grupo y en verdad para si es que lo quieres comentar en otras regiones también hace poco salió un procedimiento para postular al apoyo técnico del Ministerio de Energía que es donde trabajó para para postular el financiamiento a través del Ministerio de Desarrollo Social para fondos regionales para sistemas fotovoltaicos en cualquier edificio público en el fondo nosotros en el Ministerio hacemos la perfectibilidad y se y se postula directo a ejecución entonces le voy a dejar mi correo acá en el caso de lo que quieran compartir también porque yo canalizo la solicitud excelente Daniel tremenda noticia y si nos puedes también dejar si hay alguna página web asociada para que lo comuniquemos también dentro de las próximas sesiones de los talleres si aún no no sale solo una resolución donde establecimos la el procedimiento para dar la visión técnica pero pronto va a estar en la página del Ministerio de Desarrollo Social así que ahí te la puedo compartir por internet excelente vamos vamos le encargo a Belén entonces que le escribamos a Daniel hoy día en la tarde para tener una diapositiva extra de este programa porque realmente está si está empezando ahora es una tremenda oportunidad para los para los municipios sí eso lo recién así que eso quería compartir excelente ¿puedo hacer una pregunta ahí a Daniel? sí comentaste que era a nivel de edificio a nivel eso edificio público por eso pero postular a la municipalidad la institución pública es interesada puede ser municipalidad puede ser un centro de salud un liceo un gimnasio lo que sea municipal o sea de público ¿es parte del programa de techo solar público? es la continuación yo trabajaba en el programa techo pero esto es la continuación porque ya no tenemos fondos propios entonces estamos ocupando los fondos regionales perfecto que excelente noticia muchas gracias Daniel por eso bueno estamos próximos a finalizar esta sesión de trabajo me habría encantado que todos alcanzaran a hablar pero al menos alcanzamos con la mitad muchas gracias gracias a todos por compartir sus actividades por compartir las noticias de programas que se nos vienen de todas maneras tenemos que tratar de acelerar la acción de los municipios hacia la carbono neutralidad porque al final del día son ustedes los que marcan la pauta dentro del territorio son las orientaciones son las prioridades de sus municipios las que facilitan que los vecinos se incorporen en estos programas a través de las juntas de vecinos a través de los programas de capacitación que tienen y de las actividades que gestionan entonces ya les quiero dar las gracias y mandarles mucha fuerza para que sigan trabajando en el tema de cambio climático nosotros les vamos a hacer llegar dentro de las próximas semanas les vamos a hacer llegar los materiales de la presentación por si los quieren ver de nuevo para que tengan a mano la información y eso les ayude ojalá a trabajar más rápido en términos de cambio climático algunos de ustedes les gustaría hacer alguna dar algún mensaje final les queda algo por decir Amalia Amalia parece que no te podemos escuchar ahora sí está con el micrófono abierto no pero todavía no te escuchamos Daniel abriste la cámara ¿te gustaría agregar algo al taller? sí yo trabajo acá en el hospital Santiago Oriente doctor Luis Tignes habló hace poco mi compañera de trabajo la enfermera Liliana nosotros acá en el hospital tenemos el tema del reciclaje con la municipalidad como lo indicó Liliana también tenemos instalados paneles fotovoltaicos para la energía y de hace ya un par de años estamos trabajando con el recambio de las luces a LED todo lo que es luces LED ¿qué más puedo agregar? bueno y temas de residuos hospitalarios se eliminan todos con empresas autorizadas y estamos informándolo al sistema a la ventanilla única buenísimo eso más que nada muchas gracias Daniel por eso por esas acciones específicas que de todas maneras ayudan el recambio de luces LED es a veces parece como si hubiese que hacerlo todo al mismo tiempo pero en verdad no en la medida que se vayan quemando las luces se pueden ir gestionando las compras para ir reemplazándolas ¿por qué? porque hubo una huella de carbono también para producir las luces que ustedes ya están usando ahora entonces si ya están en uso si ya las tienen conectadas si esa huella de carbono ya la generamos a nivel planetario para que ustedes tuvieran esas luces entonces aprovechémosla hasta el final y una vez que haya terminado su vida útil ahí reemplazamos con luces LED el último consejo que les dejo ahora seguramente nos van a sacar de la sala nos van a volver a la sala principal si gustan pueden ir apretando el botoncito azul que tienen a mano derecha abajo en la pantalla para ir regresando a la sala principal a la sala principal Gracias por ver el video.